Buenas, soy Álvaro Anguís, director general de la asociación GBSIC y lo que os vamos a contar con esta ponencia son las novedades de la próxima versión de GBSIC Desktop, GBSIC 2.4. Bueno, vamos a empezar. Entre esas novedades encontramos, por ejemplo, el acceso a nuevos servicios de OSM, OpenStreetMap, dentro del apartado de fuentes de datos. A los servicios ya existentes previamente hemos añadido nuevos servicios como es OpenStreetMap, que nos muestra cartografía relacionada con navegación, OpenRailMap relacionada con ferrocarriles, Cartodar y Cartolite, que son dos visualizaciones bastante interesantes de colores claros y colores oscuros, la cartografía de OpenStreetMap y también el llamado HotStyle, que es el utilizado en los proyectos de emergencias de OpenStreetMap. Vamos a ver un pequeño vídeo de alguna de estas aplicaciones. Aquí, bueno, tenéis, por ejemplo, como han aumentado todos los servicios respecto a los previamente existentes, vamos a cargar la cartografía de OpenRailMap, que lo que nos muestra es todas las líneas de ferrocarril a nivel internacional. En este caso, lo que vamos a aplicar es una transparencia por píxel para que nos muestre la cartografía de color negro, los píxeles negros, y así podamos cruzarlo con otro tipo de cartografías. ¿De acuerdo? Ahí veis, por ejemplo, hemos puesto de fondo otra capa de OpenStreetMap y estamos viendo la cartografía de ferrocarril junto con la cartografía de OpenStreetMap. Muy bien. Bueno, volvemos a la presentación. Como comentaba, hay otras cartografías como OpenStreetMap. Vamos a verlo ahora mismo. Que también nos puede ser muy útil cuando estamos trabajando con cartografía marítima o en zonas de costa. En este caso, por ejemplo, una cartografía de OpenStreetMap, MapNIC. Le vamos a añadir la de OpenStreetMap para ver la cartografía o la información relacionada con navegación en el puerto de Hong Kong. En este caso es exactamente igual que el anterior. Hay un fondo negro, con lo cual vamos a aplicarle una transparencia por píxel, indicando que el color negro, el RGB000, es transparente. De esta manera podemos acceder de manera muy visual a toda la información relacionada con navegación marítima. ¿Más novedades? Dentro de las novedades de fuentes de datos, en GBSI 2.4 se ha mejorado muchísimo lo que es el acceso a bases de datos. Tanto mejorando los drivers a bases de datos y asistentes como nuevas bases de datos. Es el caso de SQL Server. A partir de la versión 2.4 hay un soporte de bases de datos de SQL Server de Microsoft, que no encontrábamos antes. También se va a soportar Spatial Lite. Spatial Lite es un motor de base de datos SQLite al que se le han agregado funciones espaciales. Y para los que no lo conozcáis, SQLite tiene una ventaja muy importante, que es que esa base de datos es simplemente un archivo. Por tanto, es muy fácil de copiar, comprimir e intercambiar. Por otro lado, Geopaparazzi o GBSI Mobile trabajan con esta base de datos, por lo que esta mejora va a permitir intercambiar de forma bastante sencilla los datos de trabajo entre nuestro sistema de información geográfica de escritorio, GBSI Desktop, y nuestra aplicación móvil de toma de datos en campo. Y por ejemplo, vamos a ver en este vídeo, como un save file lo puede exportar a una base de datos SQLite. Y vamos a indicar donde queremos exportar esa capa save file, en que base de datos SQLite, que como habéis visto, es un único espacio. Simplemente nos indica que hay caracteres no válidos porque no emite mayúsculas, entonces tenemos que poner el nombre de la tabla en minúsculas. Vamos indicando todas las opciones. Y finalmente exporta a esta base de datos. Decimos que le añade a la vista para comprobar que es correcto. Y ahí vemos cómo hemos accedido a la base de datos de Spatialite que acabamos de exportar. Podemos acceder también a su tabla. Muy bien, pues vamos a seguir. Dentro de las bases de datos nuevas que se han integrado en GBSI 2.4, quizá H2GIS sea la más interesante. H2GIS es una base de datos Java. Al igual que Spatialite se basa en ficheros, por lo que distribuir una base de datos de H2 es tan sencillo como compartir un determinado fichero. Y lo interesante es que H2GIS permite o tiene ya implementadas muchas operaciones espaciales que ahora vamos a poder ejecutar desde GBSI Desktop. Y eso lo veremos como nuevas mejoras de esta versión en algunos casos. Por ejemplo, la descarga de datos de OpenStreetMap es una función que tiene implementada de por sí la base de datos H2GIS. Al tener el driver de conexión H2GIS podemos solicitar que nos descargue desde una vista de GBSI los datos de OpenStreetMap de una determinada extensión. Algo muy sencillo y a la vez muy útil. Aquí vamos a ver un vídeo en el cual nos conectamos a una base de datos de H2GIS. En primer lugar lo que vamos a cargar es un savefile. En este caso un savefile de líneas, el callejero de la ciudad de Valencia. Lo vamos a exportar a H2. Ahí tenemos nuestra base de datos H2. Como en la anterior ocasión, pues vamos indicando el nombre de la tabla y las características de la exportación. Por ejemplo, en este caso le hemos indicado que se encuentra geometrías nulas que aborte el proceso. Ahí está. Le decimos que le inserte en la vista y ahí tengo los datos de mi base de datos H2. Exactamente igual como tenemos en el despatialite. Ahora vamos a acceder a la herramienta de administración de H2 y vamos a ver cómo desde aquí podemos ejecutar sentencias SQL y ver los resultados en GBSI. Es decir, hemos integrado completamente todas las posibilidades de H2GIS dentro de GBSI. En este caso le digo que me haga una selección por un atributo en el cual ese nombre de calle que tome dentro de la capa TSEJES contenga la cadena primada. Y veis ahí como me he seleccionado los mismos elementos que previamente yo había seleccionado gráficamente en la tabla para que pudiéramos comprobar que existían. Ahora lo que le voy a indicar es que me cree una nueva capa solo con esos datos. Ahí veis que ha creado la capa primada y ahora yo cuando vaya a la base de datos de H2 una de las tablas nuevas que tiene es la que acabo de crear. Vamos a hacer zoom a la capa y veis que contiene precisamente los ejes que previamente habíamos seleccionado. H2GIS tiene funciones de todo tipo. Como he comentado algunas de ellas las hemos implementado directamente como herramientas para que sea más sencillo trabajar con ellas y que no haya que abrir el administrador de H2 y ejecutar las órdenes. Bueno, en este caso lo que estáis viendo también es una capa de barrios y lo que vamos a decir es que enlace ese savefile con nuestra base de datos, H2. Eso nos permite actuar con las sentencias SQL también sobre ese savefile. Es decir, vamos a poder realizar cualquier orden soportada por H2 no solo en tablas de H2 sino en cualquier otro tipo de fichero una vez lo enlacemos con una base de datos H2. Aquí veis dentro de la ayuda de H2GIS todas las funciones que tiene de todo tipo, de topografía, de medidas, de edición de geometrías, de cálculo de redes, etc. Y ahora lo que vamos a ver es la herramienta de descarga de datos de OpenStreetMap. En este caso lo que nos descarga es los datos de OpenStreetMap como fichero y no una consulta de TILES como hemos visto previamente. Lo que hace H2GIS en este momento es conectarse a OpenStreetMap y descargar exactamente la extensión que tenemos en la vista. Ahí veis la capa que acaba de descargar, la añado por OGR. Y ahí tenemos justo todos los ejes de OpenStreetMap que intersectan o estaban contenidos en la extensión de la vista. Sigamos viendo novedades. Bueno, aparte de estas que hemos visto, hay otras novedades como el soporte de formatos como GeoJSON o el GPX de los GPS que van incluidos dentro de las funcionalidades de H2GIS. También, antes de acabar de hablar de base de datos, GVS 2.4 soporta base de datos Oracle. Se ha realizado una actualización y mejora del driver de Oracle existente en versiones previas y que presentaba ciertos problemas. Y también se ha mejorado considerablemente el rendimiento del driver de PostGIS. Otra de las mejoras es la inclusión de la ayuda en línea y búsqueda. Lo que nos va a permitir, por un lado, es acceder a todos los contenidos del manual de usuario de GeoJSON Desktop, que está tanto en español como en inglés como en portugués. Y por otro, realizar búsquedas en esa documentación para una determinada consulta. Algo muy simple y sencillo a nivel de herramienta, pero extremadamente útil. Vamos a verlo mediante un vídeo. Veis ahí cómo se consulta el contenido de la ayuda. Y cómo, además, podemos hacer una determinada búsqueda mediante una serie de términos. Por ejemplo, en este caso, queremos consultar la ayuda de la leyenda de densidad de puntos. Y ahí la tenemos. Busca dentro del manual y nos indica la página donde está la función o herramienta que estamos buscando. En este caso, la leyenda de densidad de puntos. Sigamos. Simbología. La parte de simbología de GeoJSON Desktop es muy completa. Tiene todo tipo de herramientas, tanto para representar datos alfanuméricos como datos numéricos. Pero aún así, con GeoJSON 2.4 hemos encontrado dos nuevas leyendas que podrían ser interesantes implementar y que todavía mejoran la ya potente simbología de esta aplicación. Por un lado, la leyenda de mapas de calor, también conocida como Hotspot o Headmat en inglés, que en la traducción literal de Hotspot es Punto Caliente. Es un término que hace referencia a un lugar donde existe una alta concentración de un fenómeno. Es un tipo de leyendas que puede ser muy interesante para detectar la densidad de un determinado hecho o fenómeno, como pudiera ser en criminología la concentración de hechos delictivos o como pudiera ser en un análisis urbano la concentración de arbolado. Además, las posibilidades de personalización o la interfaz para configurar este tipo de leyendas es muy completa y permite al usuario definir la distancia que se tiene en cuenta para generar esta leyenda. Usar tanto gradientes como tablas de color, aplicar grados de transparencia tanto a los colores de inicio como a los colores de final del mapa de calor, utilizar un campo para ponderar, etc. Vamos a ver un pequeño vídeo en el cual lo que estamos viendo es una capa de puntos que pueden representar, por ejemplo, delitos. Aquí lo que vamos a indicar por un lado es la distancia en píxeles, que es fundamentalmente lo que nos va a variar el aspecto del mapa de calor. Y a partir de ahí podemos representar ese mapa de distintas maneras, usando un gradiente de color, usando una determinada gama de colores, en la cual vamos a indicar cuál es el color caliente, el color frío y si hay grados de transparencia de estos colores. Ahí vemos cómo cambia, en este caso el grado de transparencia lo ha aplicado a las zonas donde más concentración había y anteriormente era precisamente al contrario. Cambiábamos el color caliente y el color frío. Siempre el color caliente va a ser donde más concentración haya y el color frío donde menos. Muy bien, a la parte podemos usar una tabla de color dentro de todas las que tiene incluidas GeoSig. Y aplicarle transparencia igualmente a los elementos de esa tabla de calor. Y por último podemos usar un campo para ponderar el mapa de calor. Esto es muy interesante porque nos puede permitir tener un campo numérico, aplicar una ponderación. Otro tipo de leyenda que se ha agregado es la de marcadores agrupados. Esta es muy útil cuando hay un determinado fenómeno cuya cantidad no podemos determinar únicamente de forma visual y nos interesa saber qué número del determinado elemento hay. O incluso nos puede dar información de un atributo de esos elementos que estamos encontrando. La mejor forma de entender este tipo de leyenda es viendo un vídeo en el que vemos cómo se aplica. Tenemos la misma capa de antes donde veis que hay cientos de puntos, algunos de ellos muy juntitos. Con lo cual es difícil visualizar dónde hay un punto y dónde hay más. Bueno, pues vamos a aplicar esta leyenda de agrupación de marcadores, en la cual vamos a decir el tamaño del símbolo en píxeles. Cuanto más le pongamos más elementos agrupará, cuanto menos, menos elementos. Ahí veis, nos está indicando que en un círculo hay tres elementos, en otros dos mil trescientos cuarenta y tres. Lo cual ya sabemos los puntos donde puede haber mayor concentración de un determinado hecho. A partir de ahí podemos definir el símbolo con su color de contorno, su color de relleno y su color de texto, aplicando además transparencia a cada uno de estos colores. Precisamente lo que acaba de hacer, y ahora vamos a ver cómo aplica transparencia al relleno. De esta manera podemos visualizar lo que tenemos debajo. Además podemos usar un estilo o un símbolo para representar este tipo de leyendas. En lugar del circulito que hemos visto antes, pues en este caso selecciono un símbolo que ya tenía la biblioteca de símbolos. Y vamos a indicarle dentro de ese símbolo seleccionado donde queremos que aparezca la etiqueta. Aplicamos y ahí lo estamos viendo. Luego también es muy interesante lo que vemos abajo del todo, la operación, que lo que nos permite es que muestre de un determinado campo un valor estadístico. Ya sea el máximo, el mínimo, la cuenta, el sumatorio. En este caso estaba puesto el atributo distrito, que es el fanumérico, por lo cual no me está dando ningún resultado. Lo que vamos a poner ahora es un campo numérico. Aplicándole el máximo, nos indica el valor máximo que toman, que todos es uno, en este caso de coste. Pero la suma sí que es la suma de esos elementos. Entonces esto puede ser muy interesante para mostrar un valor estadístico de un determinado atributo de una capa, más allá de que sume todos los elementos. Dentro de las mejoras de aspecto, que es una de las áreas en las cuales teníamos pendiente mejorar GeoSeed desde hace mucho tiempo, se ha incluido una utilidad llamada Icontent Configurator, que nos va a permitir crear juegos de iconos de manera muy sencilla. Esta herramienta, además, permite crear un paquete con el tema de iconos creado, de forma que podamos compartirlo e instalarlo a través del administrador de complementos. Básicamente, lo que nos permite es ver los juegos de iconos que tenemos instalados, aplicar un juego de iconos por defecto a la interfaz de GeoSeed, crear un nuevo juego de iconos y crear paquetes con esos juegos de iconos. Crear un nuevo juego de iconos es tan sencillo como ir sustituyendo los iconos existentes que este plugin te genera en una carpeta y ir respetando el nombre original con el que se nos presenta. Tenemos aquí un par de vídeos. Uno de ellos nos muestra cómo funciona el apartado de creación dentro de la herramienta GeoSeed. Teme Configurator, ahí vamos a crear un nuevo juego de iconos al cual le vamos a dar un código, un nombre y vamos a indicar también quién es su autor, su página web, si queremos. Hay datos que son opcionales y si queremos una descripción. Lo creamos y veis que ya me ha creado una carpeta en la cual están todos los iconos que aparecen en GeoSeed. Basta ahora, bastaría ir sustituyendo esos iconos por otros nuevos con ese mismo nombre. A partir de ahí, ese tema lo podríamos seleccionar y nos cambiarían los iconos de la aplicación GeoSeed. Y además, como comentaba, eso se puede empaquetar una vez lo tengamos configurado como queremos se puede empaquetar y a partir de ahí dándole los datos de descripción del paquete y a partir de ahí ya lo podemos compartir con otros usuarios. Aprovechando que hacíamos esta herramienta un miembro de la comunidad GeoSeed Argentina Mario Febré, de la empresa Trek que son colaboradores de mucho tiempo de GeoSeed ha realizado un completo juego de símbolos que vamos a ver como otra de las novedades interesantes de GeoSeed 2.4 Ahí vemos cómo se puede crear un paquete que tendríamos ahí con el nuevo juego de iconos. Bueno, pues como digo, ha hecho un trabajo muy interesante en el cual ha generado dos juegos de iconos con la misma simbología de 16x16 píxeles y también de 22x22 que da un tamaño mayor sobre todo los ordenadores nuevos de alta resolución puede ser más interesante para que no queden tan pequeñitos sean más visibles Además, Mario, la persona que ha creado este juego de iconos es profesor universitario y los ha creado tras unos años de experiencia en los cuales le ha permitido ver de qué manera o con qué iconos los alumnos aprendían de forma más fácil el manejo de GeoSeed. En paralelo a la creación de iconos vamos a generar una guía de estilo que permite interpretar el porqué todos los iconos de una determinada familia como puedan ser los de edición tienen un aspecto similar en cuanto a colores, etc. y de manera que sea muy fácil añadir por terceros nuevos iconos siguiendo esa guía de estilo a este juego. vamos a ver el aspecto aunque ya se ve en esa imagen mediante un vídeo esta no es la versión final del juego de iconos luego Mario ha seguido mejorándolo pero ya veis como el aspecto cambia bastante y este juego de iconos lo vamos a poder instalar como un plugin desde el administrador de complementos tanto el de 16x16 píxeles como el de 22x22 por defecto GeoSeed 2.4 va a llevar el juego de iconos antiguo porque toda la documentación y todos los manuales lo tenemos con ese juego pero la idea es que ya pueda ser instalable y la gente pueda ponerse este si quiere de manera que a futuro utilicemos de base el nuevo y esté disponible mediante la misa de complementos al viejo ya que es mucho más atractivo para los usuarios y da un aspecto más moderno a la aplicación y más usable ahí estáis viendo todos los iconos bueno, sigamos con las novedades se han añadido también nuevos geoprocesos uno de ellos es el desplazamiento de puntos que cuando tenemos muchos puntos en una misma localización o muy cercanos entre sí mediante este geoproceso vamos a indicarle una tolerancia y una separación y nos los va a separar de acuerdo en los geoprocesos de JGRAS va a haber el soporte de la caja de herramientas de JGRAS que tiene cientos de geoprocesos con lo cual vamos a multiplicar considerablemente el número de geoprocesos ya soportados por Geovesic se va a permitir la conexión con otros programas como Epanet mediante este plugin permite conectarse con con un software denominado Epanet que permite el análisis de sistemas de distribución de agua potable Epanet no es un programa en software libre pero sí que es gratuito de dominio público y está desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es un software que se utiliza en todo el mundo dentro del ámbito de gestión de aguas también dentro de la conexión con otros programas va a haber un plugin que permite la conexión con GeoPaparazzi y con Geovesic Mobile como hemos comentado en alguna otra ponencia GeoPaparazzi es un SIG libre o una aplicación libre disponible para dispositivos Android dentro del catálogo la suite de Geovesic y está orientada a la toma de datos en campo pues bueno mediante este plugin el usuario podrá interactuar entre ambas aplicaciones cargar un proyecto de GeoPaparazzi en Geovesic y exportar una lista de Geovesic Desktop a GeoPaparazzi nuevas herramientas dentro de una apartada de varios hay un plugin que contiene distintas herramientas como el Raster Styler el Position Info Tool WKT GV3 Tool Projecting Tool y Feature Browser ahí por ejemplo en la imagen la que estáis viendo es el Raster Styler que permite aplicar tablas de color de una manera más más simple tablas de color más simples que las que se permiten por la herramienta previamente existente y que vais a encontrar igualmente en 2.4 de Geovesic la herramienta de geocodificación esta también es muy interesante porque lo que nos va a permitir es geocodificar tablas que tengamos con direcciones utilizando distintos servicios de geocodificación como pueda ser Google Bing OpenStream Map etc. vamos a ver un vídeo en el cual añadimos una tabla que como veis tiene una dirección es una tabla de museos una serie de museos para visita turística en la ciudad de Valencia vamos a lanzar el geoproceso con la tabla el campo de direcciones y vamos a elegir el servicio de geocodificación en este caso Google hace las peticiones y nos dice si la capa resultante la queremos cargar y si en esta vista o en una nueva le decimos que en esta vista vamos a elegir un símbolo que sea visible para que veáis el resultado y ahí tenemos nuestra tabla geocodificada con GVSI también vamos a encontrar en GVSI 2.4 un visor estadístico que permite aplicar distintos procesos de análisis estadístico a nuestra cartografía y visualizar los resultados de una manera muy intuitiva este es más particular es un plugin desarrollado por el grupo Gitch de México de la UNAM de México es el algoritmo de Rosmo que permite detectar asesinos en serie y bueno vamos a visualizar en un vídeo un poco su funcionamiento para quien tenga curiosidad ahí lo vemos aquí vamos a indicar una serie de parámetros que requiere el algoritmo en este caso la prueba es a partir de unos asesinatos reales que hubo de un asesino serial que se llamaba el mata viejitas y lo que nos va a proporcionar este algoritmo cuando apliquemos simbología son las zonas donde con mayor probabilidad vive este asesino ¿de acuerdo? porque siguen siempre unos procedimientos similares en cuanto al lugar donde aparecen las víctimas y la distancia a su residencia bueno aplicamos una simbología que sea intuitiva fácil de localizar visualmente por último en rojo las zonas donde mayor probabilidad de residencia de esta manera pues se restringe el área de búsqueda de manera muy efectiva bueno ahí veis un plugin muy específico que también es interesante que vaya viendo dentro del catálogo de plugins de eje vésico de complementos se han añadido también dos nuevas bibliotecas de símbolos a las ya numerosísimas existentes en este caso una biblioteca que se llama ISO 7010 la ISO 7010 es un estándar que define los símbolos o pictogramas relacionados con el ámbito de la seguridad y que son los que se utilizan internacionalmente y luego otra más más simpática y menos estándar pero muy usada y muy popularizada que son los conocidos como como emoji que probablemente a día de hoy sean los símbolos más utilizados a nivel mundial por todas las aplicaciones que los implementan al margen de su popularidad son símbolos que pueden ser muy interesantes para representar determinados elementos en un sistema de información geográfica así que ahí los tenéis también dentro de GBSIC y ya para ir acabando si queréis os voy a enseñar antes un par de vídeos sobre esas nuevas simbologías para que veáis el aspecto que tienen esta es la simbología básica y cuando yo instale ya tendréis aquí en este momento veis que la instalo desde archivo pero luego estará dentro de la administración de complementos en la instalación desde url disponible la versión pero como todavía estamos testeando pues ahí estamos y ahora vamos a ver esa simbología veis todos los símbolos que contiene y a partir de ahí pues podríamos representarlo voy a pasarlo un poquito rápido porque tampoco aporta mucho más que hacer una representación de la capa de puntos con esos símbolos exactamente igual con la nueva biblioteca de símbolos vemos que ahí no la tenemos instalada la vamos a instalar desde el administrador de complementos lo voy a pasar un poquito rápido la instalamos y una vez instalada pues ya los tenemos disponibles y ahí veis pues toda la cantidad de símbolos son muchísimos y están agrupados por distintas temáticas o tipologías y muchos de ellos pues ya digo que pueden ser muy útiles para hacer determinadas representaciones de nuestros datos un poquito rápido aquí hacemos lo mismo una prueba en la cual pues representamos nuestra capa de puntos con esos símbolos y ya para acabar como toda versión además de las funcionalidades más llamativas tiene una cantidad ingente de pequeñas mejoras y corrección de bugs o errores detectados algunas de esas pequeñas mejoras que a su vez hacen cada vez más grande GBSIC es que cuando hablamos abramos la aplicación nos aparece con una lista maximizada por defecto que es un tema de usabilidad muy interesante porque nos evita hacer algunos clics nada más empezar a trabajar que las versiones portables o distribuciones portables respeten preferencias si tenemos un GBSIC previamente instalado en cuanto por ejemplo a idioma o a plugins que pueda haber instalado por defecto un nuevo navegador implementado dentro de GBSIC que visualiza mejor los datos cuando trabajamos por ejemplo con hiperenlaces se ha mejorado la usabilidad de las barras de herramientas cuando activamos algunas opciones como en la edición que amplía el número de barras de herramientas que están visibles en la aplicación se ha mejorado mucho el comportamiento de la tabla de contenidos además se han incluido preferencias que el usuario pueda definir que se oculten las leyendas cuando una capa está invisible o no o que las nuevas capas por defecto sean o no invisibles etc se ha mejorado la carga de scripts ahora todos los plugins que han sido desarrollados con scripting cargan mucho más rápido se ha mejorado la funcionalidad usando gvpy desde scripting el comportamiento de la información raster y de los webmap service se ha actualizado el servidor o la librería de nasa world win que incluye protocolos https de seguridad que no estaban disponibles en anteriores versiones el arranque se ha optimizado y ahora gvc arranca mucho más rápido que en la versión 2.3.1 y anteriores se ha incluido una previsualización de proyectos cuando vamos a abrir un proyecto podemos ver en el explorador de archivos una previsualización del mismo lo que nos puede ayudar a identificarlos se ha mejorado en las opciones de selección por atributo que que podía que anteriormente daba algunos problemas cuando había unos símbolos como como las comillas simples etcétera etcétera en definitiva pues lo que vamos a tener es un gvsig más potente y y mucho mejor y que apunta a convertirse en uno de los sistemas de información geográfica más utilizados a nivel internacional quizá quizá dentro de poco sea el más utilizado al margen de todas estas novedades que hemos presentado estamos trabajando en muchas otras con lo cual la versión 2.5 que tendremos al año que viene todavía será mucho más potente que la 2.4 que estaremos presentando en poquitas semanas pues eso es todo muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad que nos vemos en la próxima que nos vemos Gracias.